Hola, soy Lisa y tengo una historia inusual de curación de la infertilidad que deseo compartir contigo hoy. Se trata de cómo quedé embarazada contra toda probabilidad después de luchar contra la llamada infertilidad por más de una década. Durante años, todos los médicos que visité me dijeron que yo era estéril y que nunca tendría hijos. Sin embargo, desde entonces he quedado embarazada en dos oportunidades a los 43 y a los 45 años, y soy una madre orgullosa de dos niños hermosos y saludables. ¿Cómo lo hice? Bien, mucho de lo que realmente funcionó en mi caso son cosas sobre las que tú probablemente nunca vas a leer en libros de medicina convencional o revistas sobre fertilidad, y apuesto a que también funcionarán en tu caso. Voy a contarte mi historia, pues es probable que sea muy similar a la tuya. No importa qué problema de salud o de fertilidad estés enfrentando, cualquier persona que lucha contra la infertilidad se verá a sí misma reflejada en esta historia. Y si ves este vídeo entero, el cual no permanecerá en línea por mucho tiempo, haré más que sólo contarte una historia. Te daré la solución que descubrí y utilicé para quedarme embarazada dos veces después de años de intentos desesperados. En este vídeo te voy a mostrar cómo revertir la causa raíz de tu infertilidad en los próximos 30-60 días, de forma que puedas quedarte embarazada de manera natural en un plazo de 4-8 breves semanas a partir de ahora. El método que voy a analizar contigo hoy funciona incluso si te encuentras en las postrimerías de tus 30 o 40 años. Varias mujeres de edades de 45, 47 e incluso una de 51 años de edad, todas etiquetadas como irremediablemente estériles por los médicos, se quedaron embarazadas y dieron a luz hijos sanos contra todo pronóstico, siguiendo el programa Milagro para el embarazo. Tienes obstrucción tubárica. Tienes altos niveles de HFE. Tienes quistes ováricos o fibromas uterinos. Tienes un historial de abortos espontáneos. Tu pareja tiene un recuento bajo de espermatozoides o baja motilidad de espermatozoides. No sé por cuánto tiempo más estará este vídeo, así que, por favor, asegúrate de verlo desde el principio hasta el final mientras todavía esté aquí. Permíteme reiterar, si ves este vídeo desde el comienzo hasta el final y sigues lo que enseño, casi te puedo garantizar que te quedarás embarazada en los próximos dos meses. Ahora ya sé lo que estás pensando. Oye, yo he probado todos los tratamientos que hay para la infertilidad y, sin embargo, no he podido quedarme embarazada. ¡Alto ahí! Esta no es… Otra página de ventas de medicación para la infertilidad o algún ungüento mágico. Otro argumento de ventas para procedimientos de I.I.U. o F.I.V. Otra dieta loca o remedio a base de hierbas. Otra terapia rara de vitaminas o minerales. Esta es información real que puedes usar ahora mismo. Puede que te preguntes quién soy yo y por qué estoy compartiendo contigo este importante material. Mi nombre es Lisa Olson y soy especialista certificada en nutrición, consultora de salud, investigadora médica, ponente y autora. También soy una ex víctima de infertilidad. A lo largo de los pasados 14 años he ayudado a miles de mujeres en 130 países a quedarse embarazadas de manera natural y dar a luz hijos sanos. Y hoy me gustaría ayudarte a ti. Es correcto. En tan solo cuatro o ocho breves semanas a partir de ahora podrás estar enviando invitaciones para fiestas de baby shower a tus amigas y familiares. Lo más probable es que yo sepa exactamente cómo te sientes, porque yo misma he pasado por ello y lo he visto en miles de mis clientes. Tal vez estás muy contrariada por tu problema de infertilidad y no sabes cómo revertirlo. Estás enojada y angustiada por no poder concebir a pesar de todos tus esfuerzos. Estás cansada de todas las promesas sosas, estafas que ofrecen soluciones rápidas y tratamientos caros que no han surtido efecto. Deseas algo que funcione y que funcione de manera rápida para quedarte embarazada ahora y tener el hijo que siempre has soñado tener. Estás simplemente frustrada porque sabes que debe haber una respuesta para tu problema, pero tú sencillamente no has conseguido encontrarla. Bien, acabas de encontrarla. Imagínate lo siguiente. Te despiertas una mañana dentro de cuatro o seis semanas a partir de ahora, verificas los resultados de tu prueba de embarazo y descubres que estás embarazada. De repente, desapareció la depresión, frustración, envidia y la culpabilidad. Solo hay paz y auténtico gozo. La gente dice que estás resplandeciente y tienen razón. Te sientes con una mente más clara, más ligera, más feliz, más saludable y con más energía de la que has tenido en años. Vas a ser madre y vas a sostener un nuevo bebé en tus brazos. Nada se puede comparar con eso. Al igual que muchos jóvenes recién casados, mi esposo y yo no queríamos hijos al principio. Pero después de cinco años de matrimonio, estábamos listos. Nos metimos de lleno a la tarea de quedarme embarazada. Solo que ello no sucedió. ¿Por qué? Empezamos a preguntarnos después de varios meses. Claro, yo tenía ahora más de treinta años, pero estaba sana y nunca me habían dicho que fuera a tener problemas para quedarme embarazada. Lo que debía de haber sido sencillo, de pronto se volvió muy, muy difícil. Nunca antes habíamos fracasado en nada y esto no era algo en lo que estuviéramos dispuestos a fracasar. De modo que seguimos intentándolo una y otra vez. Y otra vez. El sexo tenía ahora un objetivo. Lo hacíamos cuando mi temperatura señalaba que era el momento correcto. Se convirtió en un medio para conseguir un resultado. Había perdido la emoción y la pasión que una vez tuvo. Después de más de un año de frustración, nuestra relación empezó a experimentar tensión. Yo estaba de mal humor y mal genio y con frecuencia estaba al borde de las lágrimas. No podía soportar ver crecer las barrigas de otras mujeres embarazadas mientras que la mía permanecía como una tumba vacía. ¿Qué pasa conmigo? Me preguntaba, ¿por qué no puedo hacer lo que cualquier otra mujer consigue tan fácilmente? Cansados de culparnos mutuamente por nuestra incapacidad para concebir, decidimos enfrentar nuestros miedos y hacernos los exámenes para diversos problemas de infertilidad. Desafortunadamente, al igual que tantas otras parejas descubren, no encontramos las respuestas que deseábamos con tanta desesperación. Más frustrados que nunca, nos enteramos de que no había ninguna razón clara para nuestra incapacidad de concebir. Ninguno de los muestras de ningún problema físico, fisiológico o bioquímico que impidiera un embarazo. Los expertos tildaban lo nuestro de infertilidad no específica y sugerían que nos desestresáramos y que continuáramos intentándolo. Ahí es donde decidí tomar el asunto en mis propias manos. Por lo tanto, empecé a investigar todo aspecto relacionado con la infertilidad. Pasé horas en la biblioteca devorando montones de libros, periódicos y revistas sobre infertilidad, equilibrio hormonal, medicina oriental y nutrición. Conversé con hospitales e investigadores de todo el mundo sobre ensayos clínicos y nuevas estrategias de tratamiento y reuní conocimientos de todo médico, obstetra y ginecólogo, herbolario, homeópata y naturópata, que fue tan amable en concederme unos minutos de su tiempo. Probé todo tratamiento de infertilidad conocido por la ciencia y la salud natural con la esperanza de que sería distinto y me ayudaría a quedarme embarazada. Al poco tiempo, yo estaba tomando más de una docena de suplementos de vitaminas y minerales todos los días y hacía que mi esposo hiciera lo mismo. Me llegué a convencer de que los cuidados en la etapa previa a la concepción eran la clave de la concepción. Empezamos a hacer ejercicio, a comer alimentos ecológicos y a evitar toxinas siempre que podíamos. Incluso seguimos el ciclo lunar biorrítmico para determinar mis momentos de mayor fertilidad. Lo intentamos todo, pero yo seguía sin poder quedarme embarazada. La inmensa mayoría de estas técnicas y de los denominados tratamientos o bien me hacían sentir peor o simplemente no funcionaban. Me di cuenta, de la peor manera, que no existían píldoras mágicas ni productos que lo curan todo que me ayudasen a quedarme embarazada. Hacer cambios en la dieta y tomar ciertos suplementos pueden aumentar las probabilidades de quedarme embarazada. Pero cuando se descuida la verdadera causa de la infertilidad, las probabilidades de tener éxito son escasas. Realmente me sentía prisionera dentro de mi propio cuerpo. Recuerdo que me decía a mí misma, ríndete, déjalo, todo el mundo tiene que llevar su cruz y la tuya es la infertilidad. Deja de luchar y acéptalo. Es posible que esto te suene a ti. Pues bien, ahora soy una persona distinta. Me tomó varios años más de investigación, pero empecé a ver más conexiones. Una vez que entendí que sólo se podía lograr una verdadera cura si se trataba la causa raíz principal y las circunstancias que favorecían la infertilidad, empecé a darme cuenta de la importancia de tratar todo el cuerpo desde dentro hacia fuera. Me puse a reunir información sobre cada terapia para la infertilidad que podía encontrar. Sin importar si había sido una o habían sido 100.000 personas las que dijeron que les había funcionado. Lo probé. Para cada nuevo remedio, documenté cómo funcionó, sus efectos secundarios y cualquier otra información importante. Luego de centenares de terapias, empecé a buscar un patrón, explorando si podían combinarse algunos tratamientos para obtener el máximo efecto. Lo que descubrí fue impresionante. Tras 12 dolorosos años, por fin, me quedé embarazada de mi hija a los 43 años y di a luz a mi hijo a los 45. Mi doctora quería saber cómo lo había logrado. Se quedó totalmente sorprendida cuando le describí mi programa. Creo que es posible que hayas encontrado algo aquí, dijo ella. Yo les pediría a algunas otras pacientes de infertilidad que lo prueben también. Siguiendo su consejo, envié mi protocolo a varias docenas de pacientes de infertilidad y esperé a recibir sus comentarios. No pasó mucho tiempo antes de que empezase a recibir correos electrónicos y llamadas telefónicas de mujeres de todas las partes del mundo contándome cómo se habían quedado embarazadas. Mi programa estaba funcionando. Cada vez más personas me estaban pidiendo ayuda. Mi doctora tenía razón. Yo había dado con algo y necesitaba compartir mi descubrimiento con el mundo. Lo primero que descubrí en mis 12 años de investigación fue que casi todo el mundo estaba siendo estafado por las empresas farmacéuticas. ¿Sabías que la industria de la fertilidad, de 4.000 millones de dólares, carece totalmente de reglamentación? Necesitas darte cuenta de lo siguiente. La inmensa mayoría de los proveedores de tratamientos convencionales para la infertilidad no quieren que te quedes embarazada, porque cuando eso sucede, ellos pierden una cliente. La segunda cosa que descubrí es que casi todo el mundo está totalmente equivocado en el modo de tratar la infertilidad. Es un hecho. Los métodos que estás utilizando para mejorar tu fertilidad ahora pudieran estar dañando tu salud interna severamente. Existe un mejor modo de hacer las cosas y es asombrosamente rápido. Voy a compartir contigo cinco poderosas claves para superar la infertilidad para siempre. Clave número uno. Los fármacos para la infertilidad pueden aumentar la tasa de cáncer de ovario. Un estudio de la publicación médica New England Journal of Medicine encontró una tasa de cáncer de ovario más alta entre las mujeres que tomaban fármacos para la infertilidad, validando las preocupaciones respecto a la seguridad de estas sustancias químicas. Más de 3.000 mujeres participaron en el estudio. Aquellas que habían tomado Clomid, que induce la ovulación, tenían tres veces más probabilidades de contraer cáncer de ovario que aquellas que no habían tomado ningún fármaco. Los fármacos para la infertilidad, en la mayoría de los casos, no solucionarán la causa raíz de tu problema e incluso pueden empeorar a la larga tu salud. Clave número dos. La fertilización in vitro puede provocar embarazos múltiples riesgosos y daño al cerebro del bebé. Es un hecho conocido que muchos tratamientos de FIV resultan en embarazos de gemelos, trillizos e incluso cuatrillizos. El embarazo múltiple conlleva un mayor riesgo de consecuencias graves, incluyendo el parto prematuro, retraso mental, trastornos neurológicos y problemas respiratorios. El riesgo de parálisis cerebral, daño al cerebro de los bebés, aumenta nueve veces. Clave número tres. A pesar de lo que algunos médicos pudieran decir, existe un estrecho vínculo entre la dieta y la infertilidad, pero la dieta por sí sola no puede curar la infertilidad. Estudios recientes han hallado una fuerte conexión entre la dieta y la infertilidad. Ahora se cree que la dieta incorrecta es uno de los factores principales que contribuyen a la infertilidad. Puede afectar negativamente tu equilibrio ácido alcalino, el sistema inmune, la regulación hormonal y la eliminación de toxinas, obstaculizando gravemente tus probabilidades de quedarte embarazada. Dicho esto, la infertilidad es una enfermedad compleja que es provocada por múltiples factores subyacentes. Por tanto, la única forma de revertir este problema realmente es abordando holísticamente todos esos problemas que contribuyen a la enfermedad. Puesto que la dieta incorrecta es sólo uno de los factores que obstaculizan la fertilidad, en la mayoría de los casos, ninguna dieta especial te va a ayudar a quedarte embarazada. Clave número 4. La infertilidad no es simplemente un problema localizado en tu sistema reproductor, sino una señal de advertencia de un desbalance interno grave. Dejemos esto claro. En la mayoría de los casos, la infertilidad no es simplemente un problema localizado en tu útero, ovarios, trompas, etcétera, o en el recuento y motilidad de los espermatozoides de tu pareja. Tu sistema reproductor es lo bastante inteligente como para saber cuándo tu organismo interno no es seguro para un bebé. Por ello, a muchas mujeres afectadas de quistes ováricos, fibromas, resistencia a la insulina y de otros trastornos relacionados con las hormonas, les resulta casi imposible quedarse embarazadas. Además, al no tratar estos trastornos en el momento oportuno, a menudo lleva a someterse a cirugías haciendo que no puedas tener hijos. Al utilizar fármacos o procedimientos dolorosos para apagar el sistema de alarma del cuerpo, estás prácticamente ignorando los mensajes de tu cuerpo y descuidando la causa raíz de tu problema, haciendo que tu enfermedad con el tiempo empeore. Abordando y revirtiendo la causa raíz de tu infertilidad, puedes restaurar el equilibrio natural de tu sistema reproductor interno, haciéndolo más adecuado para concebir un bebé sano. Clave número 5. La única manera probada para revertir la infertilidad y quedarte embarazada de forma natural y segura. Los problemas de infertilidad son un fuerte indicio de que el equilibrio de tu organismo interno está alterado. Muchos factores internos y externos, incluidas las causas físicas y fisiológicas, contribuyen a este estado. Solo trabajando en sinergia con tu cuerpo para eliminar holísticamente la causa raíz de tu trastorno de infertilidad, podrás restaurar tu equilibrio natural interno y mejorar tu sistema reproductor para facilitar un embarazo saludable. Permíteme presentarte mi programa de mayor venta, Milagro para el embarazo, un plan holístico de cinco pasos comprobado clínicamente para revertir permanentemente la infertilidad femenina y masculina que te permitirá quedarte embarazada de manera natural en un plazo de cuatro, seis semanas y tener bebés sanos. El programa Milagro para el embarazo ha sido utilizado con éxito por miles de parejas que luchan con todo tipo de problemas de fertilidad. De hecho, más de 137.000 mujeres en 130 países ya han utilizado este sistema para quedarse embarazadas de una forma más rápida de lo que jamás pensaron que sería posible. Es literalmente el único programa que vas a necesitar para eliminar de manera natural todo tipo de infertilidad de todo nivel de gravedad. El programa Milagro para el embarazo va a hacer posible que reviertas tu infertilidad o la de tu pareja de manera natural y segura en un plazo de ocho semanas. Te quedes embarazada en dos meses y dé salud hijos sanos. Optimices la eficacia de tu sistema reproductor y el de tu pareja. Reduzcas el riesgo de aborto espontáneo y otras complicaciones relacionadas con el embarazo. Evites los gastos, riesgos y efectos secundarios de los fármacos y las cirugías. Elimines los síntomas de los trastornos hormonales y equilibres tu producción hormonal. Combatas la depresión, los cambios de humor, el síndrome premenstrual y la ansiedad. Elimines la distensión abdominal y los trastornos digestivos. Tengas cabello, piel y uñas más sanas. Te sientas más ligera, más sana y con más energía. Milagro para el embarazo es diferente de cualquier otra fuente de información o solución porque es personalizable para tu condición específica. Fue desarrollado por una paciente real que sufría de infertilidad. Es un programa interactivo que mejorará tu fertilidad mientras sigas el programa. Milagro para el embarazo funciona con todos los tipos de infertilidad, incluso si tienes más de 30 o 40 años, tienes obstrucción tubárica o altos niveles de HFE, tienes síndrome de ovario poliquístico o endometriosis, tienes fibromas uterinos o cicatrización del útero, tienes quistes ováricos u ovarios perezosos, tienes un historial de abortos espontáneos, tu pareja tiene bajo recuento o baja motilidad de espermatozoides. Te voy a presentar mi programa en tan solo un minuto, pero primero déjame compartir contigo algunos comentarios de personas que han probado este sistema. Estimada Lisa, después de siete años de tratar de concebir, por fin me he quedado embarazada cuatro semanas después de haber leído tu libro y de haber seguido tu programa. Ha sido sencillamente asombroso. Yo tenía un historial de abortos espontáneos y también me habían diagnosticado afecciones genéticas, pero utilizando tu sistema me he quedado embarazada de manera natural a los 44 años y después de dos histerosalpingografías y de cuatro inseminaciones intrauterinas negativas, incluidos seis ciclos de inducción con Clomid y la paroscopia. Todo cuanto hay en tu libro tiene sentido. Estoy recomendando tu programa a todas mis amigas. Dios te bendiga. Nicole Terry, 44 años, Melbourne, Australia. Estimada Lisa, después de pasar por tres ciclos de FIV fallidos y varias I.I.U. sin ningún resultado, empecé mi periplo a la edad de 37 años, ya que no podía aceptar el hecho de que no iba a tener hijos propios. Por pura casualidad, encontré tu libro en mayo de 2007. Apliqué la mayoría de tus orientaciones exactamente como se indica en el libro y me encontré celebrando una prueba de embarazo casera positiva en menos de cinco semanas. Tras más de siete años de intentar concebir y miles de dólares gastados en tratamientos para la infertilidad, en realidad, conseguí quedar embarazada de manera natural sin ningún fármaco ni intervención médica. Todo debido a un libro que cuesta menos de 40 dólares. Voy a tener mi primer bebé dentro de un mes. Aún no lo puedo creer. Beth Carrigan, Melbourne, Australia. Lisa, me diagnosticaron de síndrome poliquístico de ovario y de insuficiencia ovárica prematura hace tres años y mi médico especialista en fertilidad me dijo que había pocas esperanzas de que yo tuviera un bebé. Prácticamente no me habían dado ninguna esperanza y no tenía nada por lo cual luchar, ni elección alguna. Como un último esfuerzo, mi madre me compró tu maravilloso libro. Ha sido el mejor regalo que he recibido jamás y algo que verdaderamente me ha cambiado la vida. Gracias a tu programa. Estoy en vías de convertirme en madre y todo te lo debo a ti. Daphne Silversen, 42 años, Ohio, Estados Unidos. Quería darte las gracias por este maravilloso programa. Después de estar por años tratando de concebir, de haber fracasado con una fecundación in vitro y con una transferencia de embriones congelados, ordené tu libro Milagro para el embarazo. De acuerdo con mi doctor especialista en infertilidad, era muy improbable que yo pudiera quedarme embarazada con mis propios óvulos. Pero heme aquí embarazada por primera vez en mi vida. Me quedé embarazada de manera natural tan solo dos meses después de que me practicaran un procedimiento de transferencia de embriones congelados que resultó fallido y después de seguir tu plan. Ahora estoy embarazada de siete meses. Estoy difundiendo esta historia milagrosa a toda persona que encuentro que padece de infertilidad. Saludos cordiales y gracias, Lisa. Martha Francis, Reino Unido. Hola, Lisa. No tengo palabras para expresar mi gratitud. He luchado con problemas de infertilidad por más de una década. Mi gineco obstetra dijo hace un año que una de mis trompas estaba obstruida e insistió en que la FIV era la única opción que me quedaba. Yo estaba desesperada y aterrada. Había leído muchas historias horribles sobre los efectos secundarios, los bajos índices de éxito y el dolor que involucraba el procedimiento de FIV. Así que mi esposo y yo continuamos buscando una alternativa natural. Casi nos habíamos dado por vencidos cuando encontré tu página web. De inmediato solicité tu libro e inicié el programa junto con mi esposo, quien tenía una baja motilidad de espermatozoides, un problema que tu programa también abordaba. Tras dos meses de intentarlo, quedé embarazada de mi primer bebé varón. Con una trompa obstruida y dos quistes ováricos, creo que esto es prácticamente un milagro. Gracias por todo, Lisa. Dorothy MacLeod, 39 años, Ontario, Canadá. Hola, Lisa. ¡Qué grandioso libro has escrito! Tan pronto como empecé a leerlo, me convencí de que era el regalo perfecto para mujeres con problemas de infertilidad. Soy asesora y trabajo con parejas con problemas de infertilidad y tu obra me ha parecido sumamente útil para mí y para mis clientes. He estado recomendando y animando a todos mis clientes para que soliciten tu libro. Con tus sabias palabras de experiencia y técnicas alternativas, tú has dado una esperanza a toda mujer que está luchando por quedarse embarazada. Nancy Pershing, Irlanda. A continuación, se exponen tan solo algunas de las cosas únicas que encontrarás dentro del programa Milagro para el embarazo. El sistema Milagro para el embarazo de cinco pasos clínicamente comprobado. Sigue, simplemente, los pasos en el orden en que aparecen y podrás estar casi segura de quedarte embarazada de manera natural en un plazo de cuatro o ocho semanas utilizando la medicina alternativa moderna con poderosas técnicas chinas ancestrales. Diez alimentos principales que nunca debes comer cuando estás intentando quedarte embarazada, incluida cierta bebida que puede disminuir tus probabilidades de concebir en un 50%. El método más potente para fortalecer tus órganos de eliminación. Este paso importante, por sí solo, ha obrado maravillas en miles de pacientes de infertilidad más rápido de lo que jamás pensaron que sería posible. Toda la verdad sobre cómo unirse de la manera correcta utilizando secretos ancestrales chinos para hacer que el sexo juegue a tu favor. Los signos de fertilidad que son fundamentales para tu éxito. El suplemento secreto para el equilibrio hormonal 100% natural que debes tomar diariamente y está garantizado que tendrá un impacto significativo, a veces en cuestión de días. El nexo fundamental entre la resistencia a la insulina, los quistes ováricos y la infertilidad y cómo revertir este problema. Una sencilla tarea que puedes hacer para determinar con exactitud cuándo vas a ovular para que no te pierdas este espacio de tiempo de fertilidad. 7 bases nutricionales vitales para un programa eficaz para mejorar la fertilidad. Las instrucciones más actualizadas para utilizar la acupuntura y la acupresión para limpiar tu energía para la concepción. Una exclusiva técnica comprobada que crea un atajo en tu camino hacia el éxito, convirtiendo los ciclos anovulatorios en ovulatorios. 17 productos domésticos comunes que debes evitar, los cuales interfieren en tu equilibrio hormonal y obstaculizan de manera significativa tu fertilidad. Un ingrediente de productos de maquillaje que puede obstaculizar considerablemente tus probabilidades de quedarte embarazada. Un método ingenioso para limpiar tu aparato digestivo y deshacerte de productos químicos que imitan las hormonas para empeorar tu afección. El secreto de tres pasos para concebir un feto sano. Esta técnica ha sido votada como la mejor por docenas de clientes mías. Las vitaminas más potentes que pueden mejorar enormemente la calidad de tu moco cervical. Tres cosas sencillas que tu pareja puede hacer para aumentar el recuento y la motilidad de los espermatozoides. El impactante factor oculto bajo la alfombra que puede arruinar tus probabilidades de quedar embarazada. La hortaliza número uno que ha demostrado aumentar tus probabilidades de quedarte embarazada. Tres minerales fáciles de encontrar que necesitas para aumentar tus probabilidades de concebir. El único aceite que debes consumir para aumentar tus probabilidades de embarazo. La verdad sobre el ayuno y la limpieza. Podrías estar arriesgando la vida de tu futuro bebé por hacerlo incorrectamente. Un suplemento que necesitas evitar para prevenir el daño neurológico en tu futuro bebé. La frecuencia correcta para tener sexo cuando estás intentando quedarte embarazada, especialmente si tu esposo tiene un bajo recuento de espermatozoides. Este sencillo cambio puede solucionar el problema sin avergonzar a tu esposo. Las mejores plantas que pueden potenciar tus probabilidades de tener un bebé. A lo largo del libro encontrarás los diagramas e ilustraciones de las instrucciones que paso a paso te guiarán para revertir tu infertilidad más rápidamente de lo que alguna vez pensaste que sería posible. Ahora, aquí está lo que es realmente genial. No tienes que esperar más de un minuto para obtener hoy mi revolucionario sistema de curación para la infertilidad. De hecho, tendrás acceso instantáneo al completo sistema Milagro para el embarazo en aproximadamente 30 segundos. Y hay más. Por tiempo limitado, también estoy regalando algunos bonos gratis increíbles. Bono número 1. El embarazo semana a semana. Este informe exclusivo te llevará a través de cada etapa del embarazo y viene con un conjunto completo de imágenes del desarrollo del bebé en diferentes etapas. Descubre qué cambios biológicos vas a experimentar durante el embarazo semana a semana. Valor 19,95 dólares. Es tuyo gratis. Bono número 2. Más de 7.000 nombres de bebés con sus significados. Esta guía especial contiene más de 7.000 nombres de bebés junto con el significado y origen de cada uno. Con centenares de nombres únicos procedentes de muchos idiomas diferentes, vas a poder elegir el nombre perfecto para tu futuro hijo. Valor 19,95 dólares. Es tuya gratis. Bono número 3. Desde el síndrome premenstrual a la depresión posparto, comprendiendo las fases del cuerpo femenino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas mujeres sufren de SPM? ¿Quieres saber más sobre la depresión posparto o sobre los cambios que ocurren en la menopausia? Si es así, este libro electrónico especial te ofrece información detallada sobre todo lo que necesitas saber sobre las fases del cuerpo femenino, desde la menstruación hasta la menopausia y todo lo demás. Valor 37,95 dólares. Es tuyo gratis. Bono número 4. La guía definitiva para la relajación. ¿Estás harta de la tensión constante y el entumecimiento mental? Esta guía es justo lo que necesitas para librarte por fin del estrés y dar la bienvenida a la relajación de una vez y por todas. Manejar el estrés y saber cómo relajarse es vital tanto para superar la infertilidad como para llevar una vida feliz. Valor 39,97. Es tuya gratis. Bono número 5. Actualizaciones gratuitas de por vida. Este programa es, de lejos, el método más eficaz para quedarte embarazada de una manera rápida y natural. Sin embargo, siempre voy a seguir investigando y perfeccionando lo que he aprendido para hacer que este programa sea aún mejor. De hecho, en un futuro próximo planeo ofrecer este programa sólo como parte de un paquete de membresía, incluyendo varios informes exclusivos de bonificación y actualizaciones especiales a un precio sustancialmente más alto. No obstante, haz tu pedido ahora y tendrás la garantía de obtener todos los informes futuros gratis de por vida. Cuando se publique una edición actualizada de Milagro para el embarazo, también la obtendrás gratis. Yo, sencillamente, me pondré en contacto contigo a través del correo electrónico y te enviaré instrucciones de descarga instantánea de forma que puedas mantenerte totalmente al día de los últimos avances sobre la infertilidad. Valor 27 dólares. Es tuyo gratis. Superbono. Asesoramiento individual gratuito conmigo por tres meses. Sólo quedan pocas plazas. El asesoramiento privado gratuito de una nutricionista certificada e investigadora médica con gran experiencia estará siempre a tu disposición a través del correo electrónico. Si en cualquier momento te sientes confundida, puedes recibir respuestas a tus dudas de forma privada conmigo. Simplemente me envías un correo electrónico y recibirás la respuesta en 24 horas. Este servicio realmente no tiene precio. Siempre vas a sentir que hay alguien ahí para ofrecerte apoyo, ánimo y para ayudarte a mantener el rumbo y quedarte embarazada lo más pronto posible. Por supuesto, es obvio que hay un límite en el número de correos electrónicos que puedo responder al día. De modo que, sin importar lo comprometida que yo me sienta para ayudar a las parejas a superar la infertilidad, esta guía personal de valor incalculable no seguirá en oferta por mucho tiempo. Ya estoy asesorando a cientos de mujeres y sólo quedan unas cuantas plazas. Por tanto, debes darte prisa para reservar este servicio. Este asesoramiento privado está valorado en 197 dólares, pero tú lo obtienes gratis con el paquete Milagro para el Embarazo hoy. Cuando yo acudí a Expertos en Fertilidad, pagué cientos de dólares por cada sesión de asesoramiento de una hora. Los tratamientos de FIV también pueden costar alrededor de 10.000 dólares cada procedimiento y no siempre funcionan, pero tú no vas a pagar nada cercano a esa cantidad. El paquete completo Milagro para el Embarazo tiene un precio de venta al por menor de 323,85 dólares. Pero espera, tú no vas a pagar 300 dólares, ni siquiera vas a pagar la mitad, de hecho, ni siquiera 100 dólares. Tú ni siquiera vas a pagar la mitad de eso. Solamente por tiempo limitado y únicamente a través de mi enlace especial aquí, obtendrás todo el completo sistema Milagro para el Embarazo, además de todos los seis bonos y una garantía de devolución de dinero de dos meses, sin preguntas y sin problemas, por sólo 37 dólares. ¿Lo puedes creer? Tú puedes obtener la completa solución Milagro para el Embarazo por sólo 37 dólares. Si piensas en ello en términos de quedarte embarazada en ocho semanas a partir de ahora, esto te viene a salir a sólo 0,67 centavos por día. Imagínate a ti misma dentro de cuatro o ocho semanas a partir de ahora. ¿Todavía te sientes afligida, sin esperanza y frustrada porque no estás embarazada? ¿O estás comprando ropa de maternidad y tienes una enorme fiesta para celebrar tu éxito después de todo este tiempo? La elección es tuya. Tú todavía tienes esperanza de quedar embarazada. Si estás dispuesta a hacer lo que sea necesario, entonces únete a miles de personas a lo largo de todo el mundo y pide hoy este programa. Ahora mismo tienes tu oportunidad de empezar el camino hacia la maternidad, no mañana, no la semana próxima, sino ahora. ¿No es tiempo ya de que intentes algo que realmente funciona? Todo lo que tienes que hacer para empezar ahora mismo es aceptar mi oferta cero riesgos. Solo haz clic en el botón debajo de este vídeo y todo será tuyo, cada bono, cada truco y cada secreto para eliminar tu problema de infertilidad, restablecer tu salud y concebir el bebé de tus sueños. Y por tan sólo 37 dólares, sin ningún riesgo. Haz clic en el botón ahora y empecemos.